de la comunidad de Bello por un 16 protege a los animales como seres sintientes por lo que maltratar a uno tiene severas consecuencias penales tal y como podría sucederle a esta mujer que fue grabada cuando en dos ocasiones lanzó dos patadas a su mascota pero también hay otras conductas contra la convivencia que sanciona el código nacional de policía y convivencia la ley 1801 por tal razón la competencia de detención del maltrato animal es de las inspecciones de policía municipal desde la inspección de policía de medio ambiente de Bello afirmaron que hubo una patrulla estuvo en la vereda potrerito en esta localidad buscando a la mascota pero al parecer fue llevada a otra finca maltratar a un animal es tan grave en la ley colombiana que hasta ir a prisión sería una de las sanciones a los maltratadores hasta 36 meses de prisión y hay unos agravantes punitivos que están consignados en esta norma hay además hay una sanción pecuniaria que es de varios millones de pesos puede ir creo que hasta los 38 salarios mínimos mensuales legales vigentes las autoridades ambientales afirmaron que continúan buscando al animal para analizar el caso y saber si el perro debe ser llevado a otro sitio no lo maltrate así